Bueno, pues vamos a platicar de lo que ha dicho, pues una de las, pues la encargada, vamos, nada más y nada menos la encargada de la estrategia tema COVID en la Casa Blanca, ¿no? Bueno, es, a ver, déjenme ver si les puedo mostrar la cara de la señora, y lo interesante es que al final de cuentas, pues Estados Unidos ha tenido un tema muy claro, es hacer muchos testeos, es tener flexibilidad en cuanto a la economía, para que la economía no caiga, o sea, ser muy flexibles, flexibles por un lado, de repente se pasaban de flexibilidad y a un grado en el que, pues la gente salía sin protección, y entonces, o sea, pero ha sido cambiante y con lógica la estrategia, a pesar de que ustedes saben que Donald Trump, pues no es, este, no me cae bien, sinceramente, no es santo de mi devoción, como dirían, este, es un personaje que, pues bueno, de esos que preferiría no ver ni en pintura, pero tiene lógica la estrategia, ¿en qué sentido? En que, pues, primero se flexibilizó para la economía, ok, ahí van todos a flexibilizarse, se pasaron de lanza, y entonces les subieron los casos demasiado, ¿qué hacen? Pues, si hay que usar la mascarilla, pues hay que usarla, y hasta el presidente de Estados Unidos ha dicho, no una, varias ocasiones, use la mascarilla, y él mismo se la ha puesto en varias ocasiones, cosa que habla de que es una estrategia de protéjanse, cuídense, vamos a, es más, dos, tres veces que ha dicho el mismo Anthony Fauci, cosas contrarias a lo que Trump ha dicho, a los dos, tres días ves como el presidente, pues, se cuadra, digamos, y se adapta a lo que diga Anthony Fauci, que al final él es el experto, ¿no? Entonces, vemos un presidente que sí, dice muchas pavadas, como dirían los argentinos, ¿no? Dice muchas tonteras, pero, pues, cuando le estiran las orejas, le dicen, hey, aguas, te equivocaste aquí, al otro día, o a los dos, tres días, ya ves que rectifica lo que comenta, cosa que, pues, a pesar de que es muy orgulloso Trump, pues, lo hace, ¿no? O sea, si hay una lógica en, en el balance, flexibilizo el país, pero trató de cuidar, y le ha metido un billetón impresionante, ¿no? A los testeos, a las vacas, o sea, a todo ha estado ganduleando, ¿no? O sea, todo, que el Ivermectin, o que la no sé cuál, órale, cómprala toda, y que la no sé qué, y está compra y compra y compra medicamentos al por mayor de todo tipo, unos que ya está mostrado que sí, otros que, pues, como que hay dudas de si funcionan o no, pero el punto es que él está compra y compra, entonces, se entiende la estrategia. Tengo dinero, tengo poder, este, me agandallo todo, o sea, sí, es lo que él hace, y al final de cuentas, pues, trato de adaptarme a que sí siga la gente a las medidas, porque la gente, sinceramente, en Estados Unidos, obviamente no generalizo, pero una buena parte de la gente no, todo lo ve como una conspiranoia, todo lo ve como quién sabe qué tantas tonteras, y realmente no acaban por entender algo tan simple como un cubrebocas, ¿no? Entonces, tan es así que el presidente tuvo que decir, a ver, úsenlo, ya, o sea, ¿no? En ese sentido, hay una señora, que están viendo ahorita en pantalla, que, pues, ha dicho que Estados Unidos entra a una nueva fase. Una nueva fase suena muy extremo el asunto, ¿no? Y, en cierta forma, pues, tiene razón, o sea, que sí se está entrando a una nueva fase, porque los números lo dicen, o sea, independientemente si el virus mutó o no mutó, si, este, es más contagioso, como dicen algunos, pero menos letal, como dicen también otros, al final no es lo importante, sino lo importante es que ha crecido. Y que sí, en efecto, tienen ellos que entender que hay una fase distinta. La Casa Blanca, pues, ha tratado de, primero, ser como, ¿cómo se dice? Como contraria a lo que hacía todo el mundo, ¿no? En el planeta de seguir las medidas y todo este rollo, pero cuando empezó a cambiar y cuando vieron los números para arriba, empezaron también ellos a hacer sus propias modificaciones. Y ahorita están en un punto en el que los votantes, o la mayoría que son votantes de Donald Trump, pues, están, este, ¿cómo se dice? Como siguiendo, pues, este, no siguiendo las medidas, ¿no? Han surgido en los últimos días entrevistas a personas de California, de Florida, de los estados más, con más contagio a la gente que está ahí en las playas sin medidas, sin mascarilla, sin distanciamiento, en la fiesta, de todas las edades, señoras ya muy grandes, jóvenes, con obesidad, sin obesidad, de todo, ¿no? Y les preguntan, ¿por qué no? Este, ¿por qué no usan mascarilla? O incluso unos chavos por ahí regalando mascarillas en California y la gente, pues, hasta los insultaba, o sea, no, no entienden, punto. Pero este llamado que hace esta doctora y la estratega, pues, en el tema de, ¿cómo se llama? Del COVID, pues, lo que muestra es que quieren como jalarle las orejas a la gente, o sea, como que entiendan que ahorita hay mucha más, ¿cómo se dice? Con mucho más contagio, ya estamos a otro nivel de contagio, es como si hubiera una segunda ola dentro de la primera ola, ¿no? Entonces, hay tantos nuevos casos que ahorita lo que, pues, se está pidiendo es un cambio, o sea, un cambio en el sentido de que la gente entienda que hay que tomar medidas, que la gente entienda que no va a ser rápido. Lo que ya había dicho Anthony Fauci, pero de repente a Anthony Fauci como que le dan, le dan este lado como de, como si fuera contrario a Trump, cuando no lo es, ¿no? Y el hecho de que esta señora salga y diga este tema, pues, yo creo que ellos están como cambiando un poco de estrategia, ¿no? Van a ser un poco más estrictos probablemente a lo largo de las medidas, van a tratar de hacer más campañas de información al respecto, o sea, va a haber un cambio. Porque ya hace que dos semanas, Fauci lo había dicho también, y había dicho, vamos a llegar a tener de arriba de 100 mil casos diarios en Estados Unidos, ¿no? Y parece que para allá van, ¿no? Parece que para allá van. Entonces, pues, me parece que, pues, ahí es donde está el problema, ¿no? Bueno, ¿qué más dicen? Este, también se habla de que en cuestión de los fallecimientos, que se espera que en las próximas semanas va a haber un aumento en lo que es en Alabama, Kentucky, New Jersey, Puerto Rico, Tennessee y Washington. Esos son los estados donde la sede se calcula que va a haber un aumento en los próximos días y por eso, pues, han dado la alarma. También se habla mucho sobre las mascarillas, que ahorita en Estados Unidos se calcula que el porcentaje de personas que usan la mascarilla es cerca del 55%, pero se requiere que se use el 95%. Hay que recordar que, pues, aunque haya, creamos que haya distancia entre las personas, pues, de repente es complicado medirla. Entonces, siempre hay que usar la mascarilla, más que ande solo en la calle y no hay absolutamente nadie, pues, igual y sí, ¿verdad? Pero cuando andamos en el centro, en ciertas áreas, pues, es mejor usarla por precaución. Y dice un punto muy interesante que la señora Débora Birx, me ha faltado el nombre, que es la coordinadora del grupo de trabajo de Casa Blanca contra el COVID-19, dice un tema importantísimo, los contagios se están dando generalizados, no importa si es ciudad o si es una zona rural o si es una ciudad pequeña o si no. Dice ahorita los contagios están generalizados, están en todos lados. O sea, porque también estaba esta idea de que había ciudades rurales pequeñas que supuestamente no tenían contagios o que no había problema porque tienen mayor distanciamiento, pues, por vivir en esas zonas, cosa que también es falsa. Y, bueno, pues, yo siento que fue mucho como un tema de tratar de convencer a, precisamente, los seguidores de Trump que se han ido, pues, por la tangente, ¿no? También se busca testear más sobre todo a los universitarios que han sido las escuelas que están a punto de reabrir ciertos, pues, que donde se ha visto más brotes porque hacen fiestas, no hacen caso y, pues, quieren empezar a hacer testeos, aunque sean de baja calidad porque los últimos 70 los han logrado detectar usando, pues, pruebas no súper eficientes, de verdad, pero al menos, pues, detenido, detectado y ya con eso puedes detener la distribución de la enfermedad. Exactamente, exactamente. Bueno, pues, vamos, vamos a otro asunto, ¿no? A otro tema. A los números del mundo, ¿no? A los números del mundo, exactamente. A los números del mundo, exactamente.